Arde la polémica por Mico en la reforma pensional. Senador le echó leña al cuevo con nuevas declaraciones. De acuerdo con Guido Echeverry, al principio la proposición aprobada buscaba darle un reconocimiento a Azofón. La controversia continúa en torno a la aprobación del parágrafo en la reforma pensional que permite una doble comisión a la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de César Tías Azofón. La propuesta que fue impulsada por el gremio generó diversas reacciones. A pesar de esto, el senador Gustavo Moreno del partido En Marcha negó tener conocimiento previo de esta propuesta. Moreno expresó, ni conozco a los señores del Fondos de Pensiones. Nunca me he sentado con esos señores y no es una única proposición. Y no era mi proposición, era una proposición de la bancada En Marcha, de los tres senadores que firmamos la proposición. Además, sostuvo que fue un consenso de todos los partidos. Se dio el debate. A mí me parece un tema loable porque hoy Colpensiones tiene una comisión de administración de cerca del 1,2%. Y lo que nosotros no queríamos en el Senado es que se le dejara a merced del gobierno la tasa de comisión. Regalo Millonario Por su parte, la representante de la Cámara, Cati Rubinado, del partido Alianza Verde, criticó con mucho sarcasmo la proposición en su cuenta de ex. Dejen de criticar al gobierno del cambio por el Mico en la reforma pensional, que generosamente le reactó a sus fondos. Entiendan que el acuerdo nacional incluye regalarle billones al gran capital con las cotizaciones del pueblo trabajador. Por otro lado, Rubinado advirtió que luego el Mico a favor de los fondos privados de pensión, viene el orden de hasta 7 billones a las EPS por hacer ni la mitad de lo que hacen hoy. Un discurso anti-establecimiento bastante exótico. Atacarlos en público y negociar con ellos en privado. El que quiera ver, que vea. Señaló la representante. Según Semana, la propuesta fue respaldada por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Este parágrafo permite una comisión de administración del 0,7% equivalente a 2,1 billones. Medida inconveniente. Ahora, el senador Guido Echeverry, uno de los firmantes de la proposición, explicó que esto buscaba un reconocimiento de unos dividendos, o unas ganancias de ello que reivindicarán los costos que podrían derivarse para esos fondos, tras la aprobación de la reforma pensional y el establecimiento del umbral de 2,3 salarios dignos. Sin embargo, Echeverry aclaró que después solicitó retirar su firma tras considerarla inconveniente. Nosotros en un comienzo vimos razonable esa propuesta. Coincidimos con el doctor Gustavo Moreno y la firmamos. Luego decidimos proponer la retirada de nuestras firmas porque consideramos que era inconveniente la aprobación de esa iniciativa. A sus fondos, tras oponerse de manera vehemente a la reforma durante un año, finalmente llegó a un acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro. La plenaria del Senado aprobó la reforma, incluyendo este polémico parágrafo. El senador Moreno defendió la propuesta diciendo, algunos dicen que fue un mico, pero no hay ningún mico porque fue avalada por el gobierno. Yo no le hago favores a nadie. No obstante, el debate sobre esta proposición y sus implicaciones continúa generando divisiones entre los congresistas y tiene toda clase de atención pública encima.